Con este tema llegamos a toda la provincia de Ucayá Calchari, Canari, Cerro Blanco Jaco, Jaco, Amigas, Cerro Mi Fiesta Ma Jaco, Jaco, Amigas, Cerro Mi Fiesta Ma Chaipito, Surrimosu, Chaipito, Kirimosu Tu suechi, tu suechi, salupayañitos La chaspa daike, cheta, hila Kuna, kata, marisu Kalchani, Akhita, ta Kuna, kata, marisu Kalchani, Akhita, ta Kuna, kata, marisu Tuti ya neka mati Kuna, kama, charisu Sorte en el canapis Abomites y opanas Choy a que tapa Tomaricos antes Sorte en el canapis Mujas banyak kasihan cins Haku ribu na lena Mujas banyak kasihan cins Haku ribu na lena Haku cagar bawasu Yopan las chile ritus Haku cagar bawasu Yopan las chile ritus Haku ribu na lena yopan las Mujas banyak kasihan cins Haku cagar bawasu Hayayay ¡Suscríbete!